4-3-3, 4-3-3, entramos con Marcelo, Daniel, lateral derecho, lateral izquierdo, hermano. No, se arregló, yo soy Dani, pero yo por la derecha, me corrijo. ¡Oh! ¡Oh! ¡En los entrenamientos! ¡Oh! ¡Vengan que nos hicieron una frente! ¡Hijo de puta, ganes una marca por lo menos! En medio, Juan Pablo, Nacho y Leo, tres, y adelante va a ir Minton, Pelado Perdomo, y me está faltando un delantero. ¿Estamos? ¿Estamos? Ese es el tema. Ese es el tema. Mete el Seba, el volante. Mete al Seba y va el Leo de punta. El Seba y Leo de punta. Pero no se puede distorsionar. Yo ya sé que está todo bien. Yo lo tomo como amistoso y como joda, pero hay que hablar las cosas. Claro, y a ver si queda una. ¡Está!